¿Qué es la asamblea legislativa? Es decir, todo dinero que entra a las ONG está controlado, eso ya hay un marco normativo. Sin embargo, lo que usted no puede limitar es la acción a la cual van destinados esos recursos, porque precisamente en muchos de los casos son financiamientos para hacer una crítica, un señalamiento de manera constante hacia la gestión de un gobierno. Porque siempre a veces lo justifican con, digamos, fortalecimiento institucional, fortalecimiento a la democracia, fortalecimiento a tal cosa, y ese es el titular, digamos, del proyecto. Es correcto, pero en el trasfondo usted sabe que hay una intencionalidad. Ya de acuerdo al tipo de gobierno que usted tenga, siempre va a haber un grupo de ONG alrededor, haciéndole como la lucha, ¿verdad? El señalamiento constante, poniendo el dedo en la llaga. Aquellos temas que probablemente el gobierno ha estado más débil, ahí están poniendo constantemente o están señalando. Miren, yo creo que cualquier gobierno del mundo necesita el control social. Es decir, tampoco se trata de que vamos a aplaudir todo lo que hacen los gobiernos. Hay que señalar también las cosas que se hacen mal, para que la institucionalidad repare. Es decir, sí, esto no lo estamos haciendo, lo estamos haciendo mal. Pero aquí, en El Salvador, nosotros conocemos cuáles son las ONGs que constantemente están haciendo señalamientos en contra del gobierno, a los temas de seguridad, a los temas de desarrollo económico, a los temas políticos. Es decir, ya se ve que hay una fuente de financiamiento directamente para criticar al gobierno. Es decir, yo nunca he oído a estas ONGs que salen en defensa, digamos, de los temas de seguridad. También los temas económicos o sociales. Siempre se está señalando, digamos, como una línea, una línea que ya viene con intención de fuentes internacionales.